La Cámara de Comercio de Almería continúa con su firme apuesta por el Corredor Mediterráneo y por ello participa en el encuentro de Cámaras de Comercio que en defensa del Corredor tendrá lugar mañana en Valencia. Las Cámaras de Comercio de la Cornisa del Mediterráneo y organizaciones empresariales se darán cita para suscribir una declaración conjunta que el presidente de Almería apoyará en toda su extensión. Martínez Cano, único presidente de las Cámaras Andaluzas que estará presente en este evento, intervendrá en este acto en defensa del Corredor junto a presidentes de las Cámaras de Valencia, Barcelona y Baleares, en un acto que reunirá a más de una treintena de instituciones empresariales y en el que se dará a conocer una ponencia sobre el Corredor Mediterráneo impartida por Josep Vicente Boira, profesor de Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, bajo el título El Corredor Mediterráneo, una infraestructura necesaria, moderna y europea. Gracias.